¿Cómo nosotros metas presas a la gente, sus funcionarios que han hecho corrupción hoy en día con la pandemia y con la salud de todos los bolivianos? ¿Diputado del CISO, Julio, se va a regularizar más o menos lo que pasa en Santa Cruz? ¿Hay dos normativas para que se exigice la cuarentena? ¿Cómo está bien? Bueno, la verdad es que nosotros creemos que si no te morís del COVID o del virus o de la pandemia, te vas a morir de hambre y no tenés plata ni trabajo hoy en día. Es necesario que se salga y el pueblo boliviano pide salir a trabajar, pero hoy nosotros asusamos ese tema de que la gente tenga que salir, tenga que trabajar, pero tienen que tomar todas las normas de bioseguridad. Tienen que tener los barbijos, tienen que tener las gafas en las empresas, tienen que tener la biodiversidad, todas esas cosas tienen que cuidarse. Ya la gente, el propio boliviano tiene que cuidarse para que este virus no le dé, pero no podemos seguir presos de gente que está haciendo corrupción y aprovechándose de que la gente está detenida domiciliariamente, vulgarmente podemos decirlo. ¿Cuál es la ocupación de que se leen los datos en cuanto a contagiarlos? Bueno, tenemos más de 18 mil, ¿no? Entonces, y ese es un dato solamente de hospitales, hay gente que se muere en su casa. Entonces, hay mucha contaminación en Santa Cruz, ya es de forma masiva, pero no nos queda otra que cuidarnos a nosotros mismos. Los bolivianos tenemos que cuidarnos porque este gobierno, ni el gobierno departamental ni municipal, no hacen nada para ayudar a todos los bolivianos. La deputada Luis Arce, carta Corazón,